El liceo me cuenta que el sol desapareció Mientras ella baila descalza Hoffman es un avión Qué difícil conseguir agua En un mundo sin lluvia Lo has pensado Lo has pensado, bro El liceo me tienta Dice que ha visto a Dios Mientras ella yace de espaldas DMT cabrón Los extremos entre estar solo Y con Dayana Lo has pensado Lo has pensado, bro Tengo vela en ese entierro Cachicamón, Morrocoy El liceo Eso somos tú y yo El liceo despierta Sin dientes en Tokio Será que siempre estoy triste Que lo malo lo atraigo yo Vida o sacrificio Descontrol o prisión Pasajeros que iban despiertos Mientras cae el avión A todos nos están viendo Y todos no estamos bien A todos nos están viendo Y todos no estamos bien A todos nos están viendo Y todos no estamos bien A todos nos están viendo Eliseo, ¿de qué trata esa canción? ¿De qué trata esa canción?